Hoy se ha dictaminado favorablemente en la Comisión de Servicios a la Ciudadanía de la Diputación el convenio que el próximo jueves firmarán el presidente de la Diputación, Javier Moliner, y el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, de adhesión de la Diputación al programa Serse Libres. Se ha aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo Socialista y la abstención del resto de los grupos, lo cual al caos administrativo que ha generado este programa hay que añadir ahora la paradoja política que supone que Compromís, que es el grupo al que pertenece el propio conseller que ha liderado este programa, se abstenga en el convenio que tiene que confirmar a la Diputación y a la Generalitat.